¿Quiere contestar Raúl? No, no le voy a contestar nada, solamente ¿Cuál es la diferencia entre Boca y River? ¿Qué le dijo a lo último? No, no, no sé Que está en otro nivel No sé de qué nivel No sé a qué se refiere, a otro nivel Entre Boca y River, eso no lo entendí Después todo lo demás, cada uno puede decir Lo que quiere, pero Después a otro nivel que está River de Boca No sé cuál La verdad que no sé ¿Te molestó la declaración? No, no, ¿por qué no? No, cada uno Yo creo que le buscó la vuelta A lo que había dicho hace... El chico le buscó la vuelta Pero me entendés lo que voy Yo digo, a otro nivel, River de Boca Se dio cuenta, bueno En lo económico Vamos a reparsárselo En lo económico, hoy Boca es superior a cualquiera A River mucho más Igual Todo lo demás, ¿qué va a hacer? Raúl Igual me gustaría Me gustaría, como dije el otro día Hoy mejoraron las canchas del campo de juego Todas Gracias a Dios se juega en buenas canchas Antes queríamos ir a jugar ¿A dónde? A la cancha de Vélez Jugamos en la cancha de Vélez Todos felices de la vida Porque no había tierra Lelo García No había tierra, Lelo García No había tierra Ahora mejoraron todo Ahora, las estructuras Están todas iguales Están todas hechas mierda Todas Entonces me gustaría Todas, de todas las canchas Te puedo decir algo Pero no al nivel De lo que son estos clubes Pollo La mejoraron Compará con la Argentina Igual a los casos Loco, le lavan la cara Le lavan la cara Nosotros, ¿qué estamos hablando? De que bajen los de Boca Nunca vamos a ver esto Como bajan en la Champions Cuando bajan en la Copa Libertadores Nosotros no tenemos La posibilidad Estamos a años luz Todo brilloso, luce No, estamos a años luz Ahora Parece que es buen sergo La bombonera está prolija Puede ser una cosa más Está prolija Es una parte que es nueva Pará, pará, pará Otra cosa es la bombonera Que no solo está prolija Cuando crepo que para mí Para mí, eh Tiene todo el derecho a hablar Pero para mí Limpió su culpa con el hincha de River Por lo que le había dicho antes Pero además de esto Desconocer Cualquier futbolero Hinchas de cualquier equipo Incluso nosotros somos los periodistas Hinchas de nadie O de quien vos quieras No, no, son hinchas del club Desconocer que la bombonera Tiene una mística especial Que la bombonera Tiene una energía especial Es no ser futbolero Nunca fuiste a la cancha Disculpame No habrá sido a la cancha de Boca Me estás contestando a Crespo Disculpame, Hernán Fuiste a la de River Que es maravillosa Y está bien que la ponderes Como histórico jugador Figura histórica Del fútbol argentino Y de River Ahora te invito A andar a la cancha de Boca También Tiene una mística especial Va saliendo Te invito Y si fumo Entonces ves a jugar Pero no, evidentemente no Con lo que dijo Cuántos partidos clásicos hubo A ver, si vos mismo, perdón Si vos mismo aclaraste Que lo que hizo Crespo Fue responder y limpiarse Lo que había dicho No necesitaba responderle Exageró Yo me quedo con una parte seria Me parece La que te explicó Oscar Es el videíto Que estuvimos viendo todos Que está muy lindo Que es muy bueno ese video De cómo se mueve Y me gustaría saber Si eso que se mueve Forma parte de cómo Las estructuras deben moverse El punto no es eso Sí, ese es el punto no es eso Ese es el más importante